Desde la República Bolivariana de Venezuela proponemos la creación de un fondo rotatorio de compras públicas en el sistema de Naciones Unidas para garantizar el acceso a los alimentos y a los productos de salud financiado con recursos públicos. Ello permitirá enfrentar la discriminación y el bloqueo económico contra los países, facilitando a los gobiernos adquirir bienes y servicios necesarios. Hacemos un llamado para fortalecer las políticas y los fondos de financiamiento orientados al desarrollo de cadenas productivas locales y nuevos actores económicos, así como la creación de un banco de tecnologías libres y procesos universales de formación y capacitación. La República Bolivariana de Venezuela aboga por la aprobación de un instrumento internacionalmente vinculante sobre el desarrollo y el derecho al desarrollo que refuerce la lucha de los pueblos para la superación de la pobreza y las desigualdades sociales y por la justicia social.